Bueno, muchas gracias, buenos días. Vamos a presentar una ampliación de lo que es la alerta estratificada el 18 de septiembre. Esto lo vamos a hacer en el marco del desarrollo del plan de tres fases. Tuvimos una fase preparatoria, una fase de fumigación masiva y limpieza de quebradas y vamos a la tercera fase que es la cuarta jornada nacional contra el dengue que es con lo que culmina todo este plan de ataque concentrado y frontal contra el rector transmisor del dengue y la chikungunya. Vamos a dar la ampliación de la alerta en ese contexto para que se entienda el porqué de estas nuevas medidas. Agregar que se realizara una jornada de limpieza de las quebradas del área metropolitana de San Salvador varios kilómetros como estaba ya anunciado el miércoles 1 de octubre en la quebrada del Garrobo que fue en tres puntos, tres tramos diferentes. El jueves 2 de octubre la quebrada de La Lechuza, el Arenal de Monserrat, el viernes 3 de octubre Río Hacer Guate, el lunes 6 de octubre el Arenal Tutunichapa y el martes 7 de octubre la quebrada de San Antonio, el Arenal Mexicanos. En ese orden, y para ser atendido en la cuarta jornada nacional contra el dengue y la chikungunya, se amplía la declaratoria de alerta nacional estratificada por dengue y casos sospechosos de chikungunya emitida el 18 de septiembre en los siguientes términos. Uno, llanterías al aire libre. Todos los propietarios de llanterías que se encuentren a la interperie deberán asegurarse de evitar estancamiento de agua y eliminar creaderos potenciales de zancudos, cubriéndolas y fumigar con insecticida por su cuenta. Es decir, se vuelve una responsabilidad. Segundo, inservibles voluminosos. Todo propietario de artículos inservibles voluminosos que se encuentren a la interperie deberá asegurarse de evitar estancamientos de agua, eliminar potenciales creaderos de zancudos, cubriendo estos inservibles y fumigar con insecticida por su cuenta. Tercero, charrateras particulares. Todo propietario de partes de vehículos usados que se encuentren a la interperie deberá asegurarse de evitar estancamientos de agua y eliminar creaderos potenciales de zancudos, cubriéndolos, además fumigar con insecticida por su cuenta. Igual los centros de recuadro y custodia de vehículos, la Policía Nacional Civil como responsable de estos centros y custodia de vehículos de comisados que se encuentren a la interperie deberá también proceder a cubrirlos, a destruir carreros de zancudos y la fumigación también por su cuenta. Los talleres de preparación de vehículos, los propietarios que mantienen chatarra y llantas o cualquier otro tipo de objeto que pueda captar agua, igual medida. La participación de la empresa privada. Tenemos ocho municipios que aún no envían sus planes, siendo estos municipios los que no han cumplido Apopa, Guasapa, San Marcos, Ciudad Delgado, Candelaria de Cuscatlán, Colón de La Libertad, Jiquilisco de Usurután y la ciudad de San Miguel del departamento de San Miguel. Hay municipios que sabemos que tienen plan, lo que no es que no lo han enviado. Entonces, la sanción va a depender si no tienen plan y no lo han enviado. Eso sí sería grave.